Crece el turismo en Castilla-La Mancha y lo hace en un 4%. Unos datos que van situando poco a poco a la región en uno de los destinos de interior que mayor número de visitantes atrae a lo largo de todo el año. Unos datos que ha celebrado Carmen Casero, la consejera de Empleo y Economía. Que el turismo rural sea un referente creo que es para celebrarlo y sobre todo para seguir apostando como lo ha hecho el Gobierno a través del Plan de Inversión y Creación de Empleo como uno de los pilares más importantes, el turismo, un sector que genera cerca del 12% del PIB de Castilla-La Mancha que genera cerca de 42.000 puestos de trabajo directos e indirectos en estos días de verano se incrementan como ustedes se pueden imaginar y por lo tanto yo creo que es una magnífica noticia que es fruto del esfuerzo que hace el sector y es fruto también de la apuesta que ha hecho la presidenta Cospedal por el impulso y por la apuesta tan importante que hemos hecho por el turismo. Casero que ayer ofrecía el pregón que ha inaugurado las fiestas de la localidad toledana de Villaluenga de la Sagra destacando la importancia de las costumbres de los municipios castellano-manchegos y dentro de estas el toro en maromado una tradición que el Gobierno regional estudiará proteger. Sea algo a proteger y que el Gobierno de Cospedal efectivamente está trabajando en esa línea con el empeño que tiene el alcalde para que sea un bien protegido y nosotros entendemos que es una fiesta que reúne los suficientes valores como desde luego para ser destacada entre otras fiestas dentro de la provincia de Toledo y dentro también de Castilla-La Mancha y eso es lo que el Gobierno de Cospedal desde luego pretende y en la línea a la que vamos a seguir trabajando en recuperar y en apostar por las tradiciones, por nuestras fiestas populares. Pistoletazo de salida por tanto a las fiestas de Villaluenga de la Sagra que se prolongarán a lo largo de toda la semana con diversas actividades lúdicas, deportivas y religiosas.